Aníbal Fernández para Guado de Pedro, desde cuando le tiene que dar explicaciones a él. El ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, criticó a su par del Interior, Eduardo Guado de Pedro. Después de que el funcionario dejara trascender su enojo con el presidente Alberto Fernández. El motivo se dio por no haber invitado a de Pedro a una reunión con el mandatario brasileño Lula da Silva y referentes de organismos de derechos humanos. Ya que él es uno de los fundadores de hijos y representantes de la agrupación estuvieron presentes. En declaraciones con el programa radial Tomaidaca, AM750, el titular de la cartera de seguridad lo consideró una chiquilinada.